Aceptar los cambios de la vejez hoy es muy difícil. Al principio, la gran mayoría de las personas nos resistimos. Estamos seguras que no somos esas que se reflejan en el espejo. Pero después tenemos que aceptar que, como dice la canción de Pablo Milanés, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El envejecimiento no nos cae como un rayo del universo el día que cumplimos 60 años. Poco a poco se ha ido incrustando en nuestras vidas. Algunos autores afirman que desde los 26 o los 28 años. El envejecimiento repercute en todas las áreas de nuestra vida. Pero los cambios biológicos, la disminución de nuestras capacidades sensoriales o de algunas funciones del cuerpo, nos lo muestran directamente. En el área social también se afecta. Pareciera que vamos perdiendo nuestro estatus social. Parece que dejamos de tener el valor del que siempre nos habíamos sentido orgullosas. Y todo porque nos miran envejecer. La pérdida de los seres queridos es también otra referencia. Los seres queridos y los cercanos, como los padres, los hermanos, las hermanas, incluso los hijos. Y también están los amigos, las amigas, los artistas que representaban una época importante de nuestras vidas. También desaparecen y con ellos algunos de nuestros referentes. Allí nos acordamos de otra canción de Pablo Milanés. El tiempo, el implacable, el que pasó. Lo cierto es que tenemos que ir adaptándonos a esos cambios. Adaptación, dice el diccionario, es la capacidad de un ser vivo de subsistir y acomodarse a las condiciones del medio. Muchas veces, antes de aceptar los cambios, los negamos, nos resistimos, nos llenamos de angustia. Pero la aceptación es un proceso liberador. Frente a estos cambios, podemos poner en práctica nuestras habilidades, nuestros talentos. Podemos aprender a mirarnos con generosidad y a disfrutar del tiempo que nos resta. Quizá exista quien quiera morir abrazado a su depresión y a su desesperanza. Pero si hablamos de vivir más y mejor, la receta debe incluir, entre otros, optimismo y esperanza, frente a esos cambios que no nos gustan y que también, hay que decirlo, ponen a prueba nuestra creatividad. Todo lo que resistes, persiste, decía Carl Jung, el psicoanalista suizo. Y negarnos al cambio es dejar de crecer. Cerramos nuestra reflexión con una estrofa de la canción de Julio Numhausen que hace algunos años nos decía. Cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia. Todo cambia. Perdón. … … — Gracias por ver el video.